El tema creepy. Tema creepy, tema creepy. Vamos con el tema creepy. ¿Qué es lo más aterrador que tú has encontrado en un plato de comida que no se supone que estuviera ahí? Algo que no es comida. A mí me ha pasado, pero es algo como más asqueroso, más allá de... Diablo, déjame dar los números primero antes de que... Ah, ok, perdón. No, 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 está cool, pero... No pides perdón. Es que no pides perdón para nada. 6-20-6-3-4-2-7-8-7. 6-20-6-3-4-2. Adelante, Cate. Mano, esto no me ha pasado solamente una vez. Esto me ha pasado varias veces. ¿Pero con la misma comida, en el mismo sitio? No, en varios lugares. Me ha pasado. Mano, me encuentro pelos. Pelos. Pelos, malditos pelos. Yo creo que eso es lo más común. ¿Y tú sabes lo que pasa? Pero es asqueroso cuando el pelo es largo. Y está envuelto en la comida. Y se envuelve en mi lengua. Pero estás comiendo y como comerte una línea de pescado, un hilo de pescado. Y miras para la cocina y la chef tiene pelo colorado. ¿Tú sabes? No, no. Horrible, horrible. Horrible. ¿Tú sabes lo que pasa con los pelos? Muchas veces los pelos flotan. O sea, literalmente, lo que te quiero decir. Entonces, algunas veces cuando hay perros, mascotas, cualquier cosa de esas, esos pelos están como que en el ambiente. Sí. Y muchas veces pueden caerte en la comida. Pero eso no pasa, es más difícil que te ocurra en un restaurante. Pero generalmente puede pasar en cualquier sitio. Sí, pero un pelo de mascota, hasta lo paso. ¿Ah, sí? Pero un pelo largo. Ok, pero ¿qué mascota, por ejemplo? They're eating the pets. Mis perros. They're eating the cats. Eating the cats. Eating the cats. Eating the pets. Diablo, esto está como trompe, ya pasa el pelo de la mascota. Sí, eso se lo traga, pero tu humano no. Exacto. Pero no. El humano no. Lo más raro que yo me he encontrado en una, y fue en una ensalada, nunca se me olvida, fue una piedra. ¿Una piedra? Una piedra. Y es que, tú sabes, obviamente las ensaladas, todo este tipo de hojas, pues vienen de la tierra, ¿no? Y parece que fue una piedra enredada y eso te demuestra que en muchos lugares no lavan los vegetales. Ah, eso es correcto. Porque si las lavaran, pues una piedra. No pasaría eso. Sí, eso está. Y la piedra se veía, o sea, que no tenía tierra. Se veía que estaba lavada. Se veía que estaba lavada la piedra. O sea, que había pasado los procesos de lavativos. Claro, claro, claro. Pero no, pero estaba ahí. Pero se veía que la boca se encaja en una hoja de la... Sí, pero no se supone que estuviera ahí, obviamente. No. Claro. Vamos rápidamente, tengo las líneas completamente llenas. Oye, la gente ha encontrado para negocios. Rápidamente, tengo a Anónima del Norte, la Anónima pide máscara, adelante de Anónima. ¿Tiene máscara? ¿Tiene máscara? Buenos días. Buenos días, Anónima. Adelante. Cuéntame, ¿qué es lo más raro que tengo que encontrar en la comida? Mira, normalmente a mí, o sea, tengo dos anécdotas. Normalmente a mí, los pelos en la comida, pues es como dice Funky, uno entiende, porque yo tengo el pelo largo y en mi casa cocinando yo puedo, puede pasar cualquier cosa. Pero entonces, una vez, en un restaurante famoso, en Joyuda, no voy a decir... El restaurante, el huracán, se lo llevó y el día de hoy. ¿Contí pelo? A mí me dio un asco tan brutal, porque yo me estaba comiendo un mofongo, y estaba con el pelo, pero estaba bien enredado en el plano. ¿Viste? ¿Viste lo que te digo? Parece una cabulla. Es cuando se enreda el pelo. Parece una cabulla de un trompo. Parece lo que te da a tu familia, ¿tuvieron que a ver si mientras tomaban a la venta, si no hay un trompo quedado? Sí. Tú por poco, tú por poco llevas el mofongo al beauty a hacerse un peinado. Claro, claro. Ella pidió un pelo relleno de pollo. Mira, cambia de color al pelo del mofongo, por favor. Por favor. Hazle el doy. La segunda vez, lo que hace una vez, en un sitio también de comida famoso, de esta cadena, que estaba comiéndome un, yo creo que era una, una pechuga, no me acuerdo, y entonces, este, debajo de la pechuga, cuando estoy picando, yo de momento veo algo que no picaba, y era como un plástico, como un pedazo de plástico. Ajá, como un pedazo de plástico. El foam, el foam de donde viene el pollo. Pablo. Se hace el plástico donde la pegan, yo creo que era algo así, y entonces, porque parece que lo metieron en el horno, y ahí mismo se derritió, y entonces, y era este pedazo de plástico. O sea, se le pegó al pollo el plástico. Sí, sí, el plástico derritido. Diablo, que lo que era. El pasto, el pasto, el pasto, el pasto, porque entonces estaba cocinado, que si tú lo estás cocinando, dándole vuelta y vuelta, lo debes mirar, pero entonces, como son estos sitios que son, son restaurantes, pero uno dice fast food también, porque en eso empiezan a servir platos por ahí para abajo, pues entonces, dígate que no se fijan. A veces son máquinas, así que lo hacen, o sea, lo tiran en el canasto, whatever. Guau, qué duro, eso está bien duro. Lo del plástico me voló la cabeza, ¿oíste? Con un poco de foam. Nadie dice, ¿por qué te foam? O sea, qué lo que era, mano. Mira, tengo en línea, déjame ver a quién tengo ahora, tengo a Lixi de Guayama. Adelante, Lixi. Hola. Hola, chicos, buenos días. Hola, Lixi, bienvenida al programa, Lixi. Gracias, Lixi. Cuéntame, Lixi. Primera vez que llamo. ¡Qué bueno! Hagamos fiesta por eso, hagamos fiesta por eso. Cuéntame, ¿qué encontraste? Bueno, chicos, comiendo sushi en un salmón. Diablo. Guau. Un gusanito de estos bien finititos. ¡Ay, no! ¡Dios mío! Y estaba vivo, estaba vivo todavía. Tú sabes que... ¡Hola, mi hijita! ¡Hola! Tú sabes que eso generalmente viene en el salmón y después crecen ahí mismo. Es una cosa que... ¡Ay, Dios mío! Pues estaba vivo. Diablo, sí, porque tienes allí... ¡Ya, yo estás alto y todo! ¡Qué asco! ¡Hola! ¡Qué duro! Eso sí que... Pues, ¿sabes? Que yo llamé al mesero, yo le dije, esto, tú te lo comes en... ...en el país de donde tú vives, pero yo no. Sí, sí, es obligado. Anda para el sirete, qué duro. Bueno, estaba después que me querían ofrecer lo que fuera del menú. ¡Imagínate! No sé yo quién comí allí. Sí, 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 imagínate. Y eso estaba... El salmón estaba crudo. Bueno, porque era un sushi, era un sushi, estaba crudo. Tiene que estar crudo. Crudo, el bendito, el bendito gusano estaba vivo, si se estaba mojando. ¡Qué asco, qué asco! Por cierto, el gusano también estaba crudo, ¿viste? ¡Ay, Dios mío! Exacto, sí, sí, sí. ¡Quiero que pasen buen día! ¡Gracias! ¡Quiero que todos los escucho todas las mañanas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mi amor! Mira, vamos con... Diablo, un gusano... El salmón está bien duro eso. Un gusano, un gusano. Mira, ese está bien loco. No, y ya tuvo suerte, ¿viste? Porque se lo pudieron haber cobrado, porque eso era carne, que no... Claro, son proteínas adicionales. ¿Sabe Dios si es como la... ¿Cómo se llama la bebida esa? El mezcal, que tiene como un gusano abajo. Exacto, el mezcal. ¿Sabe Dios que le dijeron, mira, el sushi viene con un gusano? ¡Gracias, tú tienes suerte! Tú eres de las pocas en el mundo que se encuentra este gusano. Y esto es una nutrición aparte. ¡Muérdelo sin problema, dale! ¡Mari, Mari, Mari, Mari! ¡Mari, Mari, Mari! Hola. Hola, Mari. Mari, cuéntanos. Nosotros fuimos un grupo de trabajo a un restaurante y yo pido una carne, pues, un steak y me lo traen crudo. Y lo vieron y estábamos toditos en la mesa y cuando me llega el steak, yo lo miro y yo digo, no puede ser, no puede ser. La marca de una tenis Nike, o sea... ¿Qué? Que lo calentaron con una tenis. ¿Cómo es? En vez de usar una espátula, tú dices una... ¿Cómo se llama esto? Lo calentaron con una tenis. Lo aplastaron, lo aplastaron. Lo aplastaron, o sea, parece que molesto o algo así. Cogieron y tiraron la carne, lo aplastaron y tenía la marca de la tenis Nike. La huella, la huella de la suela. La huella de la tenis. ¿Y qué restaurante era ese? ¿Food Locker? Sí. Una pregunta, ¿no era tu ex el que estaba dentro de la cocina? Sabe Dios, tú eres nuestro chef, tú eres nuestro chef. Anda, parcirete, la marca y todo de la... Yo hubiese denunciado. Diablo. Yo hubiese puesto en todas las redes sociales. Las teorías de Katy con esos exes tóxicos que... Sí, exacto. Tú sabes, ladrón buscando por su condición. Decía Nike al revés. ¿Qué? Eso está bien loco. Yo nunca había escuchado una historia como esa. Qué fuerte. Ni había leído, ni había visto. Es una cosa increíble. Cuando le llega la comida fría o algo, no la devuelve. Sí. Dios mío. Pero de verdad que... Si a ti no te gusta trabajar en ese lugar, mira, o sea... Exacto. Renuncia, renuncia. Mira, Jessica de San Juan. Jessica. Hola, buenos días. Buenos días, Jessica. Bienvenida al circo, Jessica. Gracias. Pues yo fui a un restaurante en San Juan bien conocido y pedí unos fish tacos que tienen la ensaladita y en la ensaladita había un pedazo de plástico. Es rayo, entre los plásticos y las tenis. Y yo, Dios mío, y nada, pues no vino ni siquiera el gerente ni nada y lo único que hicieron fue no cobrarme los fish tacos, pero el mal rato, yo me quedaba uno y no me lo pude comer porque ya se te queda el plástico duro. Sí, sí, sí. Y lo que te habrás tragado con plástico. Ajá, ajá. No le digas eso. No. Pero Jessica, gracias, gracias por llamar, pero no tenemos tiempo para más. Guau, este tema está duro y este tema hay que hablarlo otra vez. ¿Te acuerdas que había siempre, nosotros teníamos un dicho antes que decía que lo que no mata engorda? Sí. Lo que no mata te hace más fuerte. Lo que no mata engorda. Así nos decían, así nos decían. Ay, chacho, pero con plástico y nada. Olvídate de eso, que lo que no mata engorda. Ay, viste. Ay, Dios mío. Dale. Ir a mi abuela. Eso es lo que l materia. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Gracias.